Corazón, si ella ya no te recuerda Corazón, si ella ya no te recuerda ¿Por qué la, por qué la seguí queriendo? ¿Por qué la, por qué la querís queriendo? Si te haces, si te han cerrado y me saco de verdad Ya podí, podí irte despidiendo Ya podí, podí irte despidiendo No siga en la paloma que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le han cortado Si las alas, las alas no le han cortado Corazón pas brilloso, te han olvidado Corazón, busca alivio en el olvido Corazón, busca alivio en el olvido Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto Y como el pájaro, como el pájaro en el olvido Ya vendrá, vendrá el amor con su canto Ya vendrá, llámelo amor No siga en la paloma que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le han cortado Si las alas, las alas no le han cortado Corazón, capilloso, te han olvidado Corazón, capilloso, te han olvidado